Bueno, pues salía delante de Kevin y la cacarrera un poco la primera parte tranquilo, no cometer fallos, intentar que me recuperara el menor tiempo posible e intentar llegar lo más fuerte posible a la última parte del circuito que si llegaba con margen no me iba a coger y si llegaba con él, pues bueno, para intentar aguantarle lo que pudiera. Al final llegamos juntos, el circuito con lo pesado que está te va a mermando, pero bueno, aguanté lo mejor que pude contra un Kevin que en un circuito como este técnicamente es muy superior y claro, es prácticamente imposible.